El reto es el siguiente, comenta la última publicación de Alejandra Jaramillo escribiendo lo siguiente. Luego de este sorpresivo comentario de Verónica Saltos para Alejandra Jaramillo, sale al paso Jonathan Estrada, ¿Quién cuenta realmente el porqué de ese comentario y quién lo escribió? Realmente ese comentario yo lo hice porque creo que todo el público y creo que todo el Ecuador necesitaba ese comentario. Creo que fue la petición de muchísima gente, yo siempre pongo una caja de preguntas en mis redes y la gente quiere ver, quiere ver eso, quería ver el tiquitiqui de la reconciliación de Dieter, quería ver en mi huequito, fue parte de un reto que lo hicimos con Verónica, pero créeme que yo me sentí bien haciéndolo, porque yo, ahí si tú veías en el comentario que luego no sé quién lo borró, no sé si lo eliminó Verónica o Alejandra, no sé. Había muchos gracias, gracias, gracias porque realmente es un comentario sanador. El mediador fuiste. Exacto, yo fui el mediador en este caso, fui el díter en esta reconciliación, que no sé si sea reconciliación de siempre, pero al menos lo intentamos. Cuando se dio esta situación, ¿cómo viste el rostro de Verónica? ¿Crees que fue forzado, dejó que haga este comentario? ¿O crees que se arrepintió y por eso borró este comentario? Le costó bastante, estuvo a punto, si la gente ve el capítulo, le costó bastante. Es más, ya se iba a arrepentir, o sea, ya cuando lo escribí, ella dijo, ¿sabes qué? No, 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 mejor no. Ella estuvo súper pendiente de eso, siento yo desde mi lado, ya la versión de Verónica la tendremos, pero siento desde mi lado que no, sí le costó, que no se sintió tan cómoda. El mensaje y el reto no era, no era malo, no era negativo, era positivo, o sea, estás buscando menos confrontación y estábamos buscando como que ella de un otro modo se disculpe. ¿Crees que este juego mucha gente también lo pudo haber tomado como una falta de respeto para Alejandra Jaramillo? No creo, porque la gente sabe que es parte de un juego y aparte de eso son retos que cuando nosotros los ponemos son retos obvios. No es con una mala intención la gente de mi lado y lo hago, ¿y por qué lo hago? ¿y por qué puse este reto con Alejandra? Porque toda la gente sabe mi amistad con Alejandra Jaramillo, que siempre ha sido bien estable, fiel, una amistad súper cool con él, con Beta. Ellos me conocen, yo los conozco y saben que es parte del juego, ¿no?, de mi show. Entonces, en absoluto, ni ella ni nadie creo que lo vio por ahí, yo leí hasta antes que el mensaje se haya eliminado. Veía muchos gracias, Jonathan, porque era necesario este mensaje. Es que este reto no es que está hablando con la persona que es una amiga de ella. Estoy convencido y estoy seguro que si le causó una reacción a Alejandra, quizá se le pintó una sonrisa en su rostro. El reto fue chévere, fue halagando, ¿ok?, y fue sanador. O sea, halagando a Alejandra y fue sanador porque desde una detractora posiblemente que consideramos a Verónica que siempre le está dando duro, que salga un mensaje, un comentario de si es bonito. Entonces, yo creo que no, y para mí fue, por otro lado, más algo muy bonito, positivo, posiblemente se rió, pero todo tranquilo.